El Luz Plaza, de 4 estrellas, ofrece una piscina en la azotea y un gimnasio, con vistas panorámicas sobre el centro de Sao Paulo y el Parque da Luz. El Spa del Hotel ofrece sauna, duchas, jacuzzi, piscina cubierta, sala de televisión, sala de juegos, masajes y otros servicios a su disposición. El desayuno de cortesía se sirve en el restaurante Prates. El Luz Plaza cuenta con un bar en el vestíbulo y servicio de habitaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.